Música Oiga, pues tienen de frente una actividad importante de la escuela de nutrición que usted coordina ahí en Xochicalco y una semana dedicada justamente a esta profesión, a esta disciplina Sí, la Universidad de Xochicalco, preocupados por acercar a los estudiantes desde el inicio de su formación a escenarios reales convoca a esta conferencia y también es una forma de acercar la universidad hacia la ciudadanía ya que es completamente abierta también esas conferencias a la ciudadanía y no tiene ningún costo Inició desde este viernes con una visita de los estudiantes del campus Tijuana al campus Ensenada pero hoy lunes, hoy lunes precisamente a las 12 del día se tiene planeada una conferencia que se titula Metabolismo en los Nutrimentos es pasada por un químico farmacobiólogo, Daniel Sánchez Valenzuela el día de mañana tenemos una conferencia muy atractiva es diseño de un menú creativo precisamente viene un licenciado en gastronomía el licenciado Mario Eduardo Cano Rodríguez el día viernes iniciamos desde las 10 de la mañana preocupados por gran parte por los alimentos que consumimos tenemos una conferencia es microbiología de los alimentos aplicada a la nutrición y es muy interesante porque también la otra conferencia muy poco se nos prepara a los profesionistas para salir al campo laboral entonces también tratamos de situar a los estudiantes en esos escenarios y la conferencia son obligaciones fiscales del nutriólogo emprendedor y la última, la última no menos interesante es un tema de actualidad sobre todo por el gran aporte que está haciendo a la salud el uso de los probióticos en la alimentación viene el licenciado de nutrición Joaquín Herrera Espinosa a darnos esa conferencia las conferencias de esta semana de la nutrición esta semana académica de la nutrición ahí en la Universidad Xochicalco son en sus instalaciones doctor son ahí en las instalaciones de la universidad si nos puede platicar dónde están ubicadas por quienes están interesados en acudir sobre todo porque me está diciendo que no solamente es para alumnos no solamente para académicos de la Universidad Xochicalco también podemos acudir quienes estemos interesados en estos temas sí, claro que sí miren, si gusta el teléfono de la universidad es el 621-3550 el 51-53-54 ahí pueden pedir más información están ubicados ahí muy cerquita de la central camionera puro enfrente de la central camionera pasando el río sí, ahí se ve la universidad es un lugar ya, es un lugar muy conocido todas estas conferencias centradas en la nutrición la mayoría son a mediodía pero ahí mismo en la página de Xochicalco o llamando al teléfono pueden encontrar los horarios sí, sí, ahí mismo en página de Xochicalco está abierto el programa el programa de la semana académica no hay ningún requisito para acudir nada más presentarse no, ningún requisito nada más presentarse a pesar de que la escuela ha crecido está orientada y se va a llevar a cabo en el auditorio de la escuela esto es muy importante porque no solamente estaban hablando de temas que hoy por hoy están sobre la mesa que se están investigando como los probióticos sino también veo algo bien valioso que los egresados, por ejemplo, de nutrición o quienes estén estudiando nutrición ahí en Xochicalco, doctor también se les están dando las herramientas para ser emprendedores para no salir necesariamente a buscar empleo lo cual sería muy válido sino también para iniciar sus propias unidades de negocio sí, efectivamente desde el inicio de la carrera se les da todo este tipo de herramientas a los estudiantes y sobre todo casi siempre se les sitúa en escenarios reales ellos tienen contacto con la comunidad hay materias dirigidas a la comunidad hay materias dirigidas a la investigación ahí tenemos laboratorios laboratorios de bromatología de gastronomía para que la creatividad de los estudiantes es enorme, enorme entonces tratamos de incrementar esa creatividad y que ellos se conviertan en profesionistas emprendedores y en un contexto en el que son necesarios los especialistas en nutrición hoy por hoy son indispensables claro que sí el licenciado en nutrición es el profesional de la salud que necesita forzosamente estar dentro de este grupo multidisciplinario entre los especialistas el médico y lleva una voz muy fuerte también para la recuperación de la salud y mantenimiento perdón, mantenimiento de la salud y la recuperación en un paciente enfermo sí, perdón doctor es que generalmente esto lo asociamos con un profesional que nos puede ayudar a las personas con sobrepeso con obesidad pero el saber cómo alimentarnos es clave ante cualquier circunstancia sí, en efecto la universidad les da esas herramientas el perfil que tiene la universidad es un perfil de nutriólogo clínico de hecho lo sitúa acá siempre en escenarios reales como la comunidad como la investigación y más aún lo pone un lado del enfermo ya que lo sitúa también en hospitales del sector público donde él lleva a cabo sus prácticas siempre asesorado por un especialista dentro del área entonces ya cuando egresa egresa él no tiene ningún problema en aplicar todos sus conocimientos y sus herramientas en el apoyo para mantener la salud de las personas porque ya lo ha venido haciendo desde que es estudiante lo cual también es sumamente valioso regresando al tema de la semana académica de la nutrición ahí en la universidad Xochicalco las actividades comenzaron el pasado viernes y continúan toda esta semana toda esta semana lunes, martes y miércoles el miércoles cerramos y más información sobre esta semana de la nutrición ahí en Xochicalco al 621 3550 y también en la página de la universidad Xochicalco y en su página de Facebook que también es muy cómoda es muy práctica doctor muchísimas gracias algo que desea agregar antes de despedirnos agradeciendo esta invitación poder hacer esta invitación al público general para que nos visiten por ahí en la universidad muchísimas gracias doctor por aquí nos vemos muy pronto buenos días gracias es el doctor Marco Antonio Cabrera el coordinador de la escuela de nutrición ahí en la universidad Xochicalco no se pierde esta semana de nutrición más información al 621 3550 o ahí en la página de Xochicalco también en su Facebook está toda la información puede hacer preguntas puede interactuar con las autoridades de esta universidad en nuestra ciudad gracias